Muy buenos días, autoridades religiosas, civiles y militares, señores regidores, honorable procuradora de la corte y procuradora fiscal de la vega, presidente del colegio de abogados, fiscales, defensores y abogados presentes, coordinadora de la defensa pública, señoras y señores, en este día tan significativo para nuestra nación, celebremos la función fundamental que desempeña el Poder Judicial en la preservación de la justicia y la protección de nuestros derechos, logrando avances sin precedentes en el camino hacia la modernización y el fortalecimiento de la justicia, todo esto en un marco de independencia judicial. Avances que trataremos de enumerar en nuestra intervención de un poder que constituye uno de los pilares del sistema democrático y es nuestro deber mantenerlo firme, respetado y fuerte. En cada decisión que tomamos, recordemos que estamos forjando el destino de nuestra sociedad. La imparcialidad, la integridad, la sabiduría deben ser nuestras guías constantes. La confianza del pueblo dominicano reposa en el hecho de que nosotros como garantes de la constitución, aplicadores de la ley, velamos y velaremos por la equidad y la igualdad de todos y todas. Una vez más hoy y ante ustedes, en este día del Poder Judicial, reafirmemos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, la cual estaremos proyectando en pantalla con las estadísticas de todos nuestros tribunales del departamento. Sigamos trabajando incansablemente por fortalecer las instituciones que sustentan nuestra democracia. La justicia no solo ha de ser imparcial, sino también accesible, pronta para todos los ciudadanos sin distinción alguna. Reconocemos y agradecemos a quienes en el pasado, con escasos medios, enfrentaron enormes retos para hacer realidad el ideal de justicia. Su legado nos impulsa a seguir adelante en pos de la excelencia. En este camino, abracemos la innovación y la formación continua para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La modernización de nuestros procesos judiciales no solo agiliza el impartir justicia, sino que también garantiza una respuesta acorde con las demandas de una sociedad en constante evolución. Aprovecho este escenario tan oportuno para hacerles una anécdota personal. Cuando fui nombrada registradora de títulos en el año 1994 del departamento de La Vega y me dirigí a ocupar el cargo en los altos que forman la esquina de la antigua calle Independencia y Sánchez, en la casa de la señora Annette Lefran, frente al casino central de esta ciudad de La Vega, me encontré con la sorpresa de que en las oficinas no había servicio de energía eléctrica, ni siquiera instalación de los cables a estos fines. Y tuvimos que con nuestros propios recursos hacerles un contrato de instalación de energía con la Corporación Dominicana de Electricidad, como se llamaba antiguamente. Encontramos además que los certificados de títulos y los libros de registro de la propiedad inmobiliaria estaban archivados en cajas de cartón en el piso, así como el resto de la mayoría de las documentaciones que sustentaban esos títulos. Por lo que, cuando llovía, todo se mojaba y teníamos que rodar tanto las cajas como los archivos, donde no hubiesen goteras. Esa era una casa muy antigua y uno de los fogones de la cocina crecía felizmente una mata deliciosa. Por no seguir evocando esos tiempos, que si bien fueron felices, también fueron muy difíciles. Todo esto debido al olvido y al abandono en que se encontraba la justicia envuelta en tantas carencias. Traigo esto a colación con el firme propósito de que hagamos un ejercicio mental y comparemos ese tiempo con la actualidad en que vivimos, donde estamos alcanzando estándares significativos en cuanto a la total digitalización y sistematización de los procesos judiciales, así como las infraestructuras de las instalaciones donde operamos, las cuales garantizan el acceso de los usuarios al sistema de justicia que, en comparación con otras naciones, respecto a los avances alcanzados, este poder del Estado ha alcanzado logros considerablemente notables. Nos falta mucho por hacer, como dice el eslogan, nos falta mucho todavía, pero estamos despegando hacia un futuro promisorio, donde todas las personas tengan total acceso al sistema de justicia y puedan servirse de una justicia al día que garantice su dignidad. Esta afirmación trae a mi mente la primera visita al Departamento de la Vega del magistrado Luis Henry Molina, como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. En esa ocasión le pregunté que si dentro de sus proyectos de gestión tendríamos una justicia sin papeles y me aseguró que esto era fundamental dentro de sus ejes de trabajo y así lo estamos logrando. Nuestro departamento es pionero y referente del proceso de digitalización total y uso de las tecnologías en los procesos judiciales. Somos el único departamento de los cinco distritos judiciales donde opera cero papel y devolución documental con niveles de satisfacción de los usuarios de un 97%. Esquema operativo valorado y emulado por otros departamentos. De igual manera, junto con el Distrito Nacional, somos destinatarios del plan piloto para la implementación de este programa de cero papel. Hoy contamos con un Poder Judicial comprometido con la innovación tecnológica y la mejora continua de sus procesos. Gracias al liderazgo del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, así como el trabajo titánico e incansable de jueces, funcionarios y empleados, con lo cual hemos utilizado con los digitalizados expedientes implementado al sistema de gestión judicial, alcanzando niveles notables de transparencia y eficiencia. Esto representa un cambio trascendental, si lo comparamos con apenas unas décadas atrás, cuando la precariedad de los recursos y estructuras físicas dificultaban enormemente nuestra labor. Pero la perseverancia, el espíritu de servicio y la vocación de justicia, entre otras muchas cosas, prevalecieron, sentando las bases de un Poder Judicial moderno, confiable y acorde a los nuevos tiempos. Estamos de la mano con las tecnologías de la información y las comunicaciones y el desarrollo global. El abordaje de los procesos de transformación interna lo hemos hecho desde un enfoque holístico y sin procrastinación. Pasamos a alcanzar el manejo de la información como nunca. Contamos con archivos digitales, con sistemas de custodia y redundancia especializadas, que garantizan no solo su perpetuidad, sino su seguridad ante cualquier catástrofe natural o ataques informáticos. Esto representa un avance en el fortalecimiento del Poder Judicial, que se traduce en seguridad de la información y documentación de la que esta institución es legalmente custodia y responsable. Acciones como estas son las que forjan las transformaciones institucionales y fortalecen la seguridad jurídica de nuestro país. Reconocemos la dedicación abnegada de jueces, fiscales, abogados, defensores públicos y todos aquellos quienes hacen posible la correcta administración de justicia. Su compromiso por resolver los casos que llegan a los tribunales de manera pronta y apegada al derecho es lo que permite mantener la paz social sin duda alguna. Debemos, de cara al futuro, fortalecer la coordinación entre instituciones del sistema judicial, con los órganos de seguridad y con los gobiernos locales, dígase ayuntamiento, policía nacional, gobernación provincial, alcaldes pedáneos, bomberos, cruz roja, defensa civil, educación y salud pública, entre otros, no menos importantes. Que solo unidos en este frente común, acorde a nuestros roles y en irrestricto apego a los principios esenciales que rigen en todo estado de derecho, solo así podremos lograr alcanzar el avance de nuestra nación. La independencia judicial es la piedra angular del sistema democrático y es nuestro deber mantenerla firme y respetada. Como dijo el libertador Simón Bolívar, la justicia es el principio de la grandeza de los pueblos. Un poder judicial independiente, capacitado y con recursos es esencial para el progreso de la patria. Hago un llamado a la ciudadanía a confiar y a colaborar en el sistema de justicia y a los operadores judiciales a actuar con probidad, transparencia y sensibilidad ante los dramas humanos que llegan a sus despachos. La imparcialidad de sus decisiones y el trato digno a todos por igual es lo que enaltece la judicatura. Trabajando hombro a hombro con las demás instituciones del estado seguiremos construyendo una nación más justa, equitativa y próspera para las actuales y futuras generaciones. En nombre del poder judicial les deseo que tengan un feliz día de la justicia y les reitero nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y ahí con una patria más justa. Que viva el poder judicial de la República Dominicana. Muchas gracias.